Compra juegos en G2S donde puedes encontrar juegos con hasta el 90% de descuento y además de todo esto utilizando el código de descuento AKIM. Comparemos el Minecraft de hace 2 años, hace 3 años al Minecraft de ahora. ¿Lo sigues jugando igual? ¿Sigues viendo videos de Minecraft tan constante como lo solías hacer antes? ¿Qué onda vatos? Soy Akimio y les tengo 5 razones por las cuales Minecraft está pasando de moda. La verdad es algo que no me gusta, me duele bastante, pero es una realidad. Minecraft está pasando de moda, la gente está jugando otros juegos y por eso te traigo 5 razones por las cuales Minecraft está pasando de moda y que aún se pueden salvar. La razón número 5 son las actualizaciones, esas actualizaciones que no nos han gustado. Espero no equivocarme, pero según yo la comunidad más grande de Minecraft es la online, la que juega en línea, todas las personas que día con día jugamos un UHC, jugamos un minijuego, lo que sea, creo yo que es la comunidad más grande. Y sí, tenemos más comunidades, está la comunidad de Redstone, está la comunidad de Survival y está la comunidad del Mapmaker. Y las actualizaciones de este juego están haciendo que juegos, minijuegos que tenemos anteriormente, más que nada los que jugamos y amamos el PvP en Minecraft, ya no disfrutemos bien de este juego por el retroceso que tiene la espada en las nuevas versiones, porque realmente todos amábamos la 1.7. Creo yo que la 1.7 ha sido la mejor versión para poder jugar Minecraft online con lo que sea, o sea, solamente le hacían falta mejoras al 1.7 y listo. No hacía falta sacar una 1.9 donde no nos gustara para nada la jugabilidad del online. Y la verdad es que duele bastante. Razón número 4 es el cambio de gustos en todos aquellos que siempre jugamos y vemos Minecraft. Tenemos que tener en cuenta que todos somos seres humanos y vamos creciendo, nos vamos desarrollando, abrimos nuestra mente, conocemos más juegos y de repente encontramos otro juego el cual nos gusta más, nos enfocamos más en ese y dejamos a los juegos que solíamos jugar antes a un lado. Ha pasado con muchos juegos y yo sé que a ti te ha pasado no solamente con Minecraft, sino con tu comida favorita, con tus películas favoritas, siempre de repente, ¡Ah, no manches! Esto me gusta más. Y lo cambias y lo dejas. La razón número 3 es que es de paga. Ocupas dinerito para poder adquirir este juego, a diferencia de otros juegos nuevos que están saliendo, como por ejemplo Clash Royale. Sí, tengo en cuenta que en Clash Royale le tienes que meter dinero ya estando dentro, si es que quieres. No es obligatorio. Puedes comprar ahí tus cofres mágicos, ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, es un juego el cual tú lo puedes descargar completamente gratis. Minecraft no. Y esto hace que la gente que va llegando nueva, gente que va conociendo internet, niños que ahorita ya no son tan niños, que antes tenían 6 años y no podían, pues no conocían nada y ahorita ya tienen 10 años, ya pueden pedir un juego a sus padres y no les quieren comprar en Minecraft porque pues cuesta dinero, es online, los papás no tienen la confianza para poder comprar un juego online, entonces se van por los juegos gratis. Entonces, pues ahí se quedan y solamente juegan eso. Tampoco estoy diciendo que Minecraft debería ser un juego gratis porque de algo se tiene que mantener. Clash Royale se mantiene de toda la gente que compra cosas dentro del juego. Otros juegos son así, son gratis, pero venden cosas dentro del juego. Minecraft es imposible que puedas hacer eso. No puedes adquirir Minecraft y de repente comprar cosas dentro. ¿Qué vas a comprar? No hay lógica. Pero sí es una razón por la cual la gente nueva no está consumiendo Minecraft, entonces la comunidad se reduce a la gente que se quedó con su Minecraft antiguo, ahorita mismo ya muchos cambiaron de gusto y se redujo muchísimo la comunidad y por lo tanto la popularidad de Minecraft. La razón número 2, sí, somos los youtubers. Minecraft es uno de muchísimos juegos que se han hecho famosos gracias a YouTube. Los youtubers Willyrex, Vegetta, Tone Gameplay, que en su anterior, en su pasado, eran los youtubers más grandes, Stax, Alexby, jugaban muchísimo Minecraft. Casi todos sus videos eran solamente de Minecraft. Había canales como Stax y como Willyrex que se abrieron un canal aparte solamente para jugar este juego. Tenían sus canales dedicados exclusivamente para Minecraft. ¿Qué pasó con el tiempo? Lo normal, estos youtubers cambiaron sus gustos, abrieron sus puertas, probaron más juegos y actualmente ya juegan muy poquito al Minecraft. Por lo cual la gente que va entrando, sus seguidores, pues ya no ven tanto Minecraft, ya no sienten tanto interés para jugar este juego y eso hace que Minecraft se haga menos y menos popular. Muchos youtubers desaparecieron, muchos youtubers que yo seguía que subían puro Minecraft han desaparecido porque no lo sé. Ahí tienen un canal grandísimo como el de la lagartija cósmica. Prácticamente desapareció porque no lo sé, pero ha desaparecido y muchos cambiaron. Está el ejemplo de Luzu que prácticamente dejó el Minecraft por completo y pues eso hace que la comunidad ya no siga tanto Minecraft y con esto se hace menos popular y pues está pasando de moda nuestro hermoso jueguito Minecraft. Y la razón número uno, gente, es el A. A pesar de que Minecraft es considerado como un juego súper sencillo que lo ves y si no conoces del juego dices, no manches, ese juego todo feo, sin gráficos, todo de cubitos en pixeles, no le ven gracia a la gente que no conoce el juego. Y aún así, siendo un juego con tan pocos gráficos a simple vista, requieres una computadora decente para poder jugarlo. O sea, tienes que tener una computadora decente y una computadora muy buena si es que quieres probar más cosas dentro de este juego. Dentro de este punto puedo añadir que también han desaparecido muchas cosas dentro del juego. Han desaparecido servidores por los cuales Minecraft se hizo súper popular y hasta el caso del servidor que más amé en toda mi vida como lo es MCSG. MCSG desapareció y crean o no, ha sido una de las grandes razones por las cuales yo ya no juego tan seguido a Minecraft. MCSG era chulada de servidor, me encantaba jugar ahí. Guajui, muchísimos youtubers jugábamos ahí. Lo jugaba Willyrexvegeta en su tiempo. Desapareció MCSG por falta de ingresos. Y ya, no sé, muchísimos de ustedes, yo conozco muchísimos amigos que solamente jugaban MCSG. Y nada más jugaban Minecraft para jugar en MCSG, los juegos del hambre. Y por esto dejamos de jugar Minecraft y esto hace que pase de moda. La verdad es que esto es algo que no me gusta para nada. Me siento hasta un poco triste por estas situaciones que me duele muchísimo, gente, que Minecraft esté pasando de moda, pero es una triste realidad. Han pasado muchísimas cosas en YouTube, principalmente el clickbait, nuevos juegos, tendencias. Vemos a los youtubers más grandes. Ninguno sube Minecraft. Solamente Vegetta y Willyrex son los que yo conozco que son los youtubers más grandes que suben Minecraft. Luzu ya no lo sube, stacks muy poco. ¿Qué ha pasado con esto? Gracias al UHC, la comunidad de PvP en Minecraft se ha podido mantener un poquito estable. Y allí que sí van a seguir viendo mucho UHC. Lo estamos viendo muchísimo en Twitch. Yo lo resiento muchísimo en Twitch. Si no estoy jugando Minecraft, tengo menos viewers. Si estoy jugando Minecraft es cuando voy a tener más viewers. Lo sé. Pero eso no quita que en todo internet Minecraft esté pasando de moda. Gracias a estas cinco razones. Esto no es un top cinco. Son cinco razones solamente. Las cinco tienen el mismo valor. Por lo cual Minecraft está pasando de moda. Y es algo que la verdad duele bastante. Así que ahora te pregunto. ¿Tú has dejado de jugar Minecraft? ¿Crees que Minecraft ha pasado de moda? Déjame tu comentario acá abajo en el apartado que tengo en mi video. Para que pues opines tú. Dime por qué piensas que está pasando esto. ¿Y crees que se pueda recuperar? ¿Y que Minecraft vuelva a tener el apogeo que tenía hace dos, tres años? No lo sé. Déjame tu opinión. Recuerda dejar tu like si es que te gustó tu video. Y si es que quieres más videos así sobre algunas razones por las cuales algo, lo que tú quieras. Solamente déjame tu comentario acá abajo en la caja de comentarios. Dime a quién me gustaría que hicieras un video de cinco razones o diez razones. Y es que me da para mucho. Yo lo pensaré y lo haré. Y ya sabes, apoyo este video, gente. Si quieres ver más videos así, muchas gracias por ver este video. Y esperemos que Minecraft recupere. Tengo mucha fe. Tengo bastante fe. Gracias por ver este video. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Bye.